Bienvenidos a un nuevo video sobre la historia de Batman Arkham Origins, y tal como lo hicimos con Ringel, resumiremos la historia y daré mi opinión sobre el juego. Si te gusta el video no dudes en dar un gran like, suscribirte y compartir. Empecemos. Es noche buena en Ciudad Gótica y las cosas distan de estar en orden. Al llegar a la Baticueva Bruce Wayne escucha la noticia de que Black Mask y sus hombres han asaltado la prisión de Blackgate y han tomado como rehenes al comisionado de policía Guillain Beloy y al alcaide de la prisión Martin Joseph. Sin más, él se coloca su traje y monta el Batplane con rumbo a la prisión. Apenas llega él descubre que Black Mask tiene a su servicio a un humano mutante con forma de cocodrilo autodenominado Killer Croc. Al encontrar a Sionis junto a Loeb, Batman lo escucha decir que tiene intenciones de cambiar su organización criminal y que en esos planes de cambio Loeb no entra, por lo que lo introduce a la cámara de gas y lo mata. Inmediatamente Black Mask procede a escapar en un helicóptero desde la azotea de la prisión, pero Killer Croc decide quedarse atrás para combatir a Batman. Tras la pelea entre ambos en la cual el mutante cae derrotado. El héroe descubre por boca de su rival que Roman Sionis ha contratado a ocho, incluido él, de los más peligrosos asesinos del mundo con la promesa de una recompensa de 50 millones de dólares para aquel que logre asesinarlo. Tras escapar de la policía cuando logran recuperar el control de la prisión, Batman regresa a la baticueva y con la ayuda de Alfred, Bruce analiza una tarjeta de memoria que le arrebato a Killer Croc y la cual contiene la información y los nombres de los ocho asesinos. Killer Croc, The Atztroke, The Atzot, Bane, Firefly, Electrocutor, Copperhead y Lady Shiva. Curiosamente en ride por la prisión Batman se encontró con un dron de vigilancia perteneciente al pingüino por lo que comienza a rastrear su ubicación creyendo que éste puede llevarlo hasta Black Mask. Tras analizar unas cuantas señales Bruce se percata de que Cobblepot se refugie en el barco conocido como The Final of Earth donde en esos momentos se celebra un campeonato de peleas clandestinas. Al infiltrarse en la arena de pelea, Batman es recibido por Electrocutor, pero lo derrota fácilmente luego de un solo golpe. El héroe logra abrirse paso hasta la oficina de Cobblepot para interrogarlo, pero es sorprendido por la aparición de otro de los asesinos. The Atztroke, quien arroja al detective de vuelta a la arena para un combate entre ambos. Tras derrotar al asesino, Batman le arrebata su garfío teledirigido y regresa a por Cobblepot, pero éste ya se ha escondido en una habitación del pánico y desde allí le informa que Black Mask fue asesinado hace poco en su hogar de las Torres Lacei. Al salir del Final of Earth, Batman descubre que los ocho asesinos no serán su único problema de la noche, ya que un villano menor conocido como Anarquía o Anarchy ha colocado tres bombas en la ciudad y planea detonarlas si Batman no se apresura en desactivarlas. Al llegar a la escena del crimen en las Torres Lacei, el héroe observa que según el reporte policial Black Mask y su novia fueron asesinados por el pingüino, pero al analizar la escena Batman descubre que la víctima no es el verdadero Roman Sionis y conecta el caso con el de un nuevo villano que se hace llamar a sí mismo el Guasón, pero para comprobar sus teorías y descubrir la identidad de la víctima y asaltante Batman necesita las muestras de ADN que la policía recogió de la escena y el único lugar desde donde puede acceder a esa base de datos es desde el departamento de policías. Al infiltrarse en el departamento de policías, Batman se cruza en su camino con varios policías corruptos hasta que llega a la sala de máquinas, donde conoce a Barbara Gordon, la hija del teniente Gordon. Ella tiene cierta admiración por la labor de Batman por lo que para ayudarlo le informa que para acceder más fácil a la información que necesita debe conectarse a la consola de datos, ubicada en las alcantarillas de la ciudad y que desde allí podrá acceder a la base de datos desde su computadora. Siguiendo el consejo de la joven, él llega a la consola y encuentra los datos que estaba buscando. Allí descubre que el guasón emboscó a Black Mask y lo convirtió en su rehén para obligarlo a matar a su propia novia y luego quemar su casa. Bruce determina que el guasón secuestró a Black Mask para infiltrarse en el banco de la ciudad y así poder robarle su fortuna, por lo que Batman se dirige hasta allí. Luego de derrotar a varios matones, Batman finalmente se cruza con el guasón a quien identifica como un payaso macabro el cual estuvo suplantando la identidad de Black Mask durante los últimos días, teniendo al verdadero román Sionis aún como rehén. Fue el mismo guasón quien contrató a los asesinos para que cazaran a Batman usando la fortuna de Sionis como recompensa. Tras un escape que involucró una bomba y la muerte de la directora del banco, Bruce logra rastrear al payaso en vieja fundidora de la familia Sionis, pero una vez que se abre paso por el edificio y llega hasta la oficina principal, solo se encuentra con el verdadero román aprisionado. Tras liberar a Black Mask Batman comienza a usar la fuerza bruta para interrogarlo, pero es sorprendido por la inesperada aparición de Copperhead quien logra envenenarlo. Batman comienza a tener alucinaciones a medida que se va enfrentando a varias Copperhead mientras el veneno de la villana poco a poco va matándolo, lo que hace que en un acto de desesperación Alfred sintetice un antídoto lo más rápido posible y se lo envíe a su amo a través de una cápsula con el Batplane. Liberado del efecto alucinógeno, a Batman no le cuesta nada acabar con Copperhead, por lo que ella intenta cambiar su libertad a cambio de la información de que el Guasón planea reunirse con dentro de poco con todos los asesinos que contrató, pero aún así él la deja para ser capturada por la policía. Sabiendo que todos los villanos están a punto de reunirse Batman rastrea la señal de los guantes eléctricos de Electrocutor y llega hasta el hotel de Royal en donde logra acceder a los sistemas de seguridad y presenciar la famosa reunión en donde el Guasón deja de actuar como Black Mask y se revela ante los asesinos restantes, Bane, Firefly y Electrocutor. El payaso les ordena volver a salir para buscar a Batman, pero Electrocutor se niega ya que él creía estar trabajando para Roman Sionis y no un impostor, por lo que al príncipe payaso del crimen no le queda más remedio que empujar al villano a través de una ventana y arrojarlo al vacío directamente hacia su muerte. Sin más palabras Firefly sale en busca del murciélago, pero Bane decide quedarse con el payaso ya que sospecha que dentro de poco Batman se presentará ante ellos. Batman toma los guantes eléctricos de Electrocutor y los utiliza para llegar hasta la cima del hotel, el cual ha sido convertido por el Guasón en una especie de feria alegre. Una vez que toma el ascensor hacia el último piso, él es recibido por Bane quien lo golpea y lo arroja a los pies del Guasón para que puedan tener unas últimas palabras. El payaso aprovecha sus momentos a solas con el detective para hacer detonar un edificio ante sus ojos, sin saber con exactitud a cuántas personas acaba de matar lo cual desata la ira de Batman sobre él, pero Bane vuelve a intervenir e inicia el combate entre ambos. A medida que el héroe va debilitando al mercenario, éste se aplica pequeñas dosis de Venom, los cuales de a poco van devolviéndole parte de su resistencia y aumentan su fuerza lo cual va mellando la capacidad de Batman para el combate. Para evitar ver cómo matan a golpes a su amo, Alfred desobedece las órdenes de Bruce y llama a Gordon para informarle de la situación, lo cual hace que el teniente Brandon y su equipo de SWAT lleguen montados en varios helicópteros para acabar con ellos. Se desata un tiroteo que involucra a SWAT contra el Guasón totalmente lleno de júbilo, pero repentinamente aparecen las fuerzas de Bane y acaban con ellos para permitirle al mercenario escapar, y sin que él se dé cuenta Batman le coloca un rastreador. Pero antes de irse Bane apuntó un lanzacohetes contra el payaso y dispara haciendo volar en pedazos el edificio y lanzando al Guasón hacia el vacío, pero Batman lo rescata de la caída. A modo de agradecimiento, le Guasón mató a los hombres que tras eso emboscan al héroe y se entrega. Luego de que aparece la policía y Batman escapa el Guasón es trasladado a Blackgate sin entender por qué Batman se arrojó al vacío para salvarlo. En Blackgate, el Guasón recibe la visita de su nuevo psiquiatra la doctora Arlene Quincell y entre ambos empiezan a explorar la mente del villano, repasando los hechos que lo llevaron a convertirse en quien es y cuáles fueron sus motivaciones para sus crímenes. Mientras el payaso centra su relato en la relación que lo une con Batman, logra alterar los eventos para jugar con los sentimientos de la doctora y de alguna manera ganarse su confianza. Por su parte Batman regresa a la Baticueva, en donde él tampoco entiende por qué salvó al Guasón, siendo que éste lo amenazó constantemente, puso un precio por su cabeza y se deleitó con matar a varias personas delante de él. Sin embargo, aún le quedan otros asesinos por detener y Vane aún implica un peligro, por lo que recoge la granada de pegamento de su arsenal y decide marcharse hacia la morgue del departamento de policía donde según un reporte está el cuerpo de Vane el cual fue abatido luego del incidente en el The Royal. Sin embargo, Alfred ya no tolera ver como el niño al que crió pasa sus noches buscando la muerte por lo que ambos discuten sobre el futuro de la cruzada que Bruce se impuso. A pesar de los argumentos de Alfred, Bruce decide ignorarlo y se dirige nuevamente a las alcantarillas, lugar desde donde puede acceder a la morgue. No obstante, el cuerpo que él encuentra allí no es el de Vane, sino el de uno de sus lacayos el cual presenta serias alteraciones físicas por culpa de un nuevo tipo Venom, el TN-1. Esa fórmula incrementa descomunalmente el tejido muscular y óseo del cuerpo además tienen efectos letales para la memoria a largo plazo. En esos momentos el rastreador que le colocó a Vane se activa y Batman comienza a seguir la señal. Una vez infiltrado en la guarida del mercenario el héroe descubre que Vane ha tenido a varios científicos trabajando sin cansancio para que puedan solucionar el efecto secundario de pérdida de memoria del TN-1. Pero revisando las computadoras de Vane él encuentra un mensaje que le dejó el mercenario diciéndole que conoce su verdadera identidad y que pronto irá a por él, además recibe la transmisión de la policía de que Firefly se ha apoderado del puente Pioneers junto con varios rehenes, por lo que antes de ir de vuelta a la baticueva decide encargarse del otro asesino. Al llegar al puente Batman escucha como Gordon y sus hombres planean infiltrarse para salvar a los rehenes, pero él lo detiene y le pide un poco de tiempo para actuar, aunque Gordon se niega a seguir la orden es de un vigilante. Los hombres de Firefly, además de tener cautivos a los rehenes, también han colocado cuatro bombas para hacerlas explotar si la policía se acerca, por lo que con gran sigilo Batman logra desactivar solo tres antes de verse cara a cara con Firefly, quien activa su detonar para hacer volar todo por los aires, pero afortunadamente nada sucede ya que Gordon pudo desactivar a tiempo la última bomba. Batman y Firefly se enfrentan en el puente consumido por las llamas, pero el héroe usa su vatgarra para acercarse al piromano y tras varios golpes logra acabar con él. Luego de dejar al asesino para que lo capture la policía, Batman va hacia la baticueva sin embargo en medio del viaje recibe un mensaje de Bane informándole que él ya ha estado allí y se ha encargado de Alfred. Bruce arriba lo más rápidamente a su hogar y se encuentra con la cueva en llamas y semidestruida, y logra sacar a Alfred de debajo de unos grandes escombros, sin embargo, el mayordomo no resiste y muere momentáneamente. Sin poder resistir la pérdida, Bruce utiliza los guantes eléctricos para reanimar el corazón del mayordomo y traerlo de vuelta a la vida. Lo sucedido con Alfred Rosso un límite que Bruce jamás quiso cruzar y se decide a dejar la lucha como Batman por el bien de su familia, sin embargo, recibe la comunicación de que el guasón ha tomado el control de Blackgate. Tras su encuentro cercano con la muerte, Alfred finalmente entiende la misión de Bruce y lo insta a seguir ayudando a la gente de Ciudad Gótica y le pide ir hasta Blackgate para detener al payaso. Batman llega a la prisión y tras derrotar a varios matones termina uniendo fuerzas con Gordon y el alcaide Joseph para detener el plan que el guasón y Vane han planeado. Una vez llegado al sector de calabozo Batman descubre que el guasón ha tramado un plan para hacer que el héroe rompa su regla de hora y que finalmente mate a sus enemigos. El payaso se aferra a una silla eléctrica conectada a un monitor cardíaco en el corazón de Vane y a medida que éste latiera más, la intensidad de la electricidad también iría en aumento y si el monitor era retirado varias bombas destruirían la prisión, por lo que no le dejaban a Batman otra opción más que matar a alguno de sus enemigos para salvarle la vida al otro. Sin embargo, con Batman negándose a matar, el guasón cambia las reglas de su plan y coloca a Gordon en lugar. Viéndose sin otra alternativa, Batman activa nuevamente sus guantes eléctricos y los utiliza para ocasionarle un paro cardíaco a Vane, para detenerlo el tiempo suficiente como para que Gordon sea liberado, aunque el guasón vuelve a escapar al ver cómo falla su plan. A pesar de ser su enemigo y haber herido a Alfred, Batman decide revivir a Vane. Frustrado por haber perdido, el mercenario se inyecta una dosis de TN, una la cual altera su fisionomía, volviéndolo gigantesco y más letal, pero al mismo tiempo le hace perder la memoria y lo vuelve más estúpido, lo cual le permite a Batman acabar con él rápidamente, sabiendo que los efectos secundarios de la fórmula harán que Vane olvide la verdadera identidad de Batman. A continuación, el héroe sigue el rastro del payaso hasta la capilla de la prisión en donde procede a darle una paliza al villano por todo el sufrimiento que ha causado esa noche, pero se detiene antes de matarlo. Gordon se presenta en la escena, pero a pesar de toda la ayuda que ha recibido Batman, debe detenerlo ya que eso exige la ley. Sin embargo, cuando quita sus ojos de él por unos cuantos segundos, Batman desaparece. Pronto todo el mundo se entera del sucedido en Blackgate con Batman y el Guasón, lo que hace que mucha gente cambie su forma de ver al héroe, inclusive Gordon quien cree que la ciudad finalmente tiene a alguien en que creer. Y así terminaría el juego. Tiene algunos DLC como uno que se llama Call the Art el cual puedo hacer un video explicando su historia si quieren. A continuación les diré que objetos tiene Batman dentro de la historia. Objetos. Batman Arkham Origins contará con una jugabilidad similar a sus predecesores. El garfío teledirigido es una nueva herramienta que le permite a Batman apuntarle a dos objetos y tirar para hacerlos chocar permitiéndole golpear enemigos uno contra otro o pegarles con objetos. Unir con un anclaje dos puntos amurallados crea una cuerda floja que Batman puede recorrer. Los guantes eléctricos le permiten a Batman bloquear ataques eléctricos, inhabilitando al instante a algunos enemigos y a los blindados paralizantes y cortocircuitar algunos objetos en el entorno. Algunas herramientas presentes en Batman Arkham City regresan en Batman Arkham Origins, incluyendo El secuenciador criptográfico, que se utiliza para colarse en las consolas de seguridad El Bataran, un arma arrojadiza La Batgarra, utilizada para engancharse a una superficie Perdigón de humo, utilizado para salidas y entradas sigilosas El gel explosivo Y el acelerador de cabos, una versión anterior del lanzacabos El juego introduce un sistema de viaje rápido, lo que le permite a Batman convocar a distancia su avión, el Batplane, para transportarlo a otras áreas del mundo de juego más rápido de lo que el deslizarse o atacar pueden permitir Las instalaciones de torres enemigas impiden que Batman convoque la nave en algunas áreas y deben desactivarse primero usando varias herramientas y habilidades para dejar disponible el Batplane El Batplane no es controlada por el jugador El combate introduce un sistema de rastreo que evalúa la eficiencia de los jugadores Destacando varios logros en la batalla tales como evitar daño y utilizar artilugios Combinado con encadenar ataques, el desempeño es recompensado con puntos de experiencia Estos puntos se pueden utilizar en un sistema de mejora de ramificación para mejorar las habilidades y artilugios de Batman Permitiéndole a los jugadores mejorar varias rutas o especializarse en uno El juego presenta dos nuevos tipos de enemigos El experto en artes marciales, que es capaz de contrarrestar los propios contraataques de Batman El matón acorazado, que es invulnerable a los daños hasta que es aturdido y desblindado Y matones con veneno, que poseen fuerza sobrehumana Lo que les permite luchar con Batman y lanzar ataques que no pueden contrarrestarse Algunos enemigos están armados con armas, que pueden dañar a Batman Y un jugador puede utilizar tácticas depredadoras de sigilo para inclinar la balanza a su favor Muchas áreas cuentan con gárgolas de piedra o salientes altos Ayudando a Batman a permanecer oculto mientras coloca trampas y noquea enemigos Y hasta aquí dejaremos el video sobre la historia de Batman Arkham Origins En mi opinión es un juegazo, tiene errores como todos los juegos Pero aún así no logré encontrar tantos Por lo que a pesar de los años sigue siendo un juego muy bien logrado Muchas gracias por ver el video Si te gustó no dudes en dar un gran like, suscribirte y compartir Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video